Estudio Digital, en la cuya reportes presenta DJ Topo También conocido en el bajo mundo como Victor Fernando de la Luz del Topo ¿Y a qué te dedicas o qué? Pues yo soy nada más y nada menos que DJ Pero soy un DJ diferente Soy un DJ de baño ¿Y por qué estás en el baño? Espérame que acabé ¿Ya? ¿Por qué estás en el baño o qué? Pues es que mira, lo que pasa es que a mí me gusta ser DJ ¿Y qué? ¿Cómo haces tus canciones? ¿Tienes canciones? Pues claro, tengo un chorro de éxitos Pero pues esta es mi base de inspiración Pues primero juego un poco con el agua Así, le meto un sonido de regadera relajante Y luego le agrego así y así y luego así y así y le meto el de un lavabo Y así y luego ya si la quiero hacer muy intensa le muevo y hago el sonido de una taza Y así 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 y así. Yo tenía un grupo con mis cuates, con mis primos, un grupo de covers del grupo Ava, pero éramos puros hombres, porque éramos mis primos y yo. Y pues le pusimos Ovo, y luego la gente pregunta, ¡Oye! ¿Y qué es Ovo? Y pues así me topan, así me hallan. Y bueno, entonces eres omnipresente. ¿Omni qué? Sí, sí, ajá, eso soy, Simón. Ah, mira qué chido. No, pues muchísimas gracias por la entrevista. Pues a ustedes, ¿cómo crees? Muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Ahora sí los invito a que ya se vayan a la fregada, porque pues tengo mis necesidades, de hecho, mi inspiración. Pero joven, 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 no, no, pero ya vete. No, pero joven, joven. ¡Botá! ¡Gracias!